Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en Arte y Espectáculos. Como saben, hoy a partir de las 9 y media de la noche estaremos libres como el viento a través de su RCTV Internacional. Y yo me traje a los más malos malucos de esta nueva producción dramática. Yulia Lima y Guillermo Pérez, espectaculares. Los dos los quiero muchísimo. Y por... no me veas así, ya tienes cara de malo de una. Esta Melcuen no me dio miedo. Yulia, ¿cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Échame el cuento. Bien, bien, divina, ansiosa de que ya hoy se estrena por fin la novela. Y bueno, a ver, con muchísimas expectativas. Tú, mi malo maluco. Bien, contento. Imagínate, tú hacer maldades buenísimos. Todo le sale bien a uno. ¿En serio? Claro. Yo estaba escuchando en estos días que te estaba entrevistando Romy Gómez, reportera de RCTV, que tú dijiste, no quiero convertirme en bueno, quiero ser malo durante toda la novela. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este personaje? Bueno, te pierdes más, es más simpático. La pasas mejor, haces maldades, te relacionas con todo el mundo, no tienes problema, no te estancas a una sola trama, sino que, bueno, mira, a quien hay que echarle un euro, a ese, mándalo para allá. Entonces, bueno, pasas toda la novela haciendo travesuras y es más divertido. ¿Cuántos malos has hecho y cuántos buenos has hecho? ¿Y cuál te ha importado más? Bueno, todos son importantes porque en todos tú aprendes algo, ¿no? Y vas madurando como actor. Malos, pues, hice uno un loco en otro canal. Arreglate el micrófono, Guillermo. Era, era, era más loco, era más psicópata, un poco, no, 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 no se parece en nada a este personaje. Realmente este personaje sería como, como un villano, o sea, sí, sí, sería como el primer malo, pues, prácticamente. Entonces, bueno, por eso es que es bien divertido, bien entretenido, porque, bueno, esto es para, para disfrutarlo capítulo a capítulo. Ay, Dios mío, ya me vas a describir un poquito más de ese malo maluco. Y a la otra la vemos también. Es que yo, la estaba hablando contigo, Yulia, ahorita, que no, no la veo así como una mala, terrible, de eso, te voy a matar. Si no, es como sinvengüenchona, se ve chile, sale, así toda. Esas son las peores. Esas son las peores. Por eso, entonces, esto no es el cuento, porque además sé que te lo estás disfrutando, pero enormemente. Muchísimo, muchísimo, además que, como dices, mi, mi, mi personaje no es la villana que mata gente ni nada por el estilo. Simplemente, no es que sea mala, es que bueno, nada, lleva la vida como dando tumbos, pero ella la pasa muy bien. Es Yulia, o sea, realmente... Ah, bueno, ok. Ok, ya está poniendo mi intimidad, Yulia. Ese es su, pues, está ahí disfrutando un ratito una cosa. Yo quiero que ustedes se queden acá con nosotros, pues, acompañándonos, pero tengo varias primicias. ¿Qué les pareció lo de anoche, lo de la Venezuela? Pauloso, Pauloso, excelente. Divino, felicitaciones, claro, claro. Que Venezuela se haga sentir en el mundo entero con cosas positivas, me encanta. Nos encantó a todos, pero por si acaso, si quedó alguien pendiente por ahí en casita, les cuento que la noche de este domingo quedará, bueno, pues registrada en la historia, tras la coronación de la venezolana Estefanía Fernández como la sexta reina universal de nuestro país. Vamos a ver. El certamen número 58 realizado en el Hotel Atlantis en el centro turístico de Paradise Island en las Bahamas, sin duda alguna marcó un antes y un después del Miss Universo. Una venezolana que ganó en 2008 entregaba la corona de la paz a su compatriota Estefanía Fernández, alcanzando la segunda victoria consecutiva. ¡Es Venezuela! La República, lo que significa que Miss Universo es Miss Venezuela de nuevo. Fernández superó a las grandes favoritas de la noche como Australia y República Dominicana, logrando algo inédito, pues un país se titulaba Dos Años Seguidos. Mis padres me dicen que yo he nacido para triunfar y siempre me acuerdo de esas palabras cada vez que salgo a un escenario y creo que eso me hace crecer como persona. Entonces, imagínate, era un reto, pero difícil, más no es posible y aquí está. Ya tenemos nosotros las venezolanas, que somos nosotras mismas, que no fingimos ser otra persona, siempre somos espontáneas y eso es lo que le llega a la gente, ese calor humano de ser venezolana. La nueva Miss Universo celebró durante toda la noche, por todo lo alto, su triunfo, mostrando además sus dotes como DJ, al lado de Donald Trump. ¡Viva Venezuela! Quizás sea una señal el hecho de que nuestra monarca de la belleza, Estefanía Fernández, se haya ganado la corona de la paz. Nos encanta, ojalá así sea, que sea un símbolo eso de la paz. Cambiamos el tema completamente, porque ahora les cuento que el pasado 22 de agosto, el querido payaso de Venezuela que nos hizo pasar buenos ratos durante los 70 y los 80, ofreció un espectáculo lleno de mucho color. Nos referimos nada más y nada menos que a Popi. Así es, mucha magia, color y música se hicieron presentes en el Teatro Luisela Díaz, en el Caracas Chater Club, y es que el querido Popi hizo recordar momentos inolvidables, pero claro está totalmente renovado. Popi le hará pasar en esta temporada de vacaciones hasta el 6 de septiembre, un rato lleno de aprendizaje, comedia, canciones y mucha diversión. Pero no vino solo, se encuentra en compañía de su inseparable hija Carolina, quien ya cuenta con 25 años de edad, el payaso Popo y el mago Rafael Vallenilla. ¿A quién fue el año primer? A la Peña. Sus queridos y recordados temas como A Cepillarse, Mi Maestra, El Circo, Mi Amigo Dios y Carol, Carol Carolina, lo contagiarán y harán que aflore el niño que llevamos dentro. ¡Seguida, el cariño, 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 Si quieres disfrutar del famoso web, no puedes dejar de asistir a la sala del Teatro Luisela Díaz del Caracas Theater Club en la urbanización San Román. Son seis funciones que serán presentadas hasta el 6 de septiembre, solo sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Aquí estaban Julia y Guillermo bailando el web de Poppy, pero fascinadas, mi amor. Oh no, mira la cara de Guillermo. Falta una noticia todavía, no, Guillermo no quiere bailar Poppy todavía. Esa es la época de Guillermo, mía no. No, de nosotras no. Yo siempre he dicho de RBD pa' acá, mi amor. Miren, déjenme contarles una cosita antes de seguir conversando con ustedes. Resulta que esta semana estaremos muy pendientes del gran estreno del nuevo film del director Todd Phillips. ¿Qué pasó ayer? Se llama, vamos a ver. Una super comedia donde tres hombres serán los encargados de preparar la despedida de soltero de su mejor amigo. En Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. Tal fue la celebración que al despertar ninguno recuerda nada de lo que pasó. Todo está hecho un desastre y peor, el novio no aparece. Con poco tiempo que perder, los amigos se reúnen para analizar qué pasó para así poder dar con el paradero del novio. Mientras tanto, las cosas van empeorando. Si quieres saber más, no dejes de ver Arte y Espectáculos porque nuestra compañera Romy Gómez nos trae todos los detalles de esta gran producción cinematográfica. Y ahora les queremos decir que el estreno de la cinta que pasó ayer se espera para el 28 de agosto. Pero nosotros nos vamos a adelantar porque obsequiaremos a las primeras ocho personas modelos, por favor, que respondan. Así ves. ¿Cómo se llaman los amigos del protagonista de la película? Arte-espectáculos.rctv.net Pues se van a llevar esta hermosa gorra, una taza, modelo número uno, una cámara. ¿La cámara? ¿Dónde está la cámara? Aquí está, modelo. La cámara es mía, ya, ya. Además tenemos, pues, para que, esa cámara es para que queden plasmados todos los recuerdos maravillosos de la vida. Te la puedes llevar para que le tomes fotos a Antanela. Y también, modelo número dos, por favor, una carpeta espectacular. ¿Qué tal? Ya saben, escríbanos, llámenos, comuníquense con nosotros. Por favor, modelos, guardamos los regalos. Gracias. Seguimos.